Hola, me llamo Gabriel Grossman, soy de Brasil, soy director de la Clínica Cario Nuclear en Porto Alegre, Brasil y director del Departamento de Medicina Nuclear del Hospital Moinho Juventus en Porto Alegre, Brasil. No tengo ningún conflicto de interés que declarar y a mí me tocó entonces en los próximos minutos hablar sobre el uso del PCT en la endocarditis infecciosa. Aproximadamente 20% de los pacientes con endocarditis infecciosa tienen dispositivos intracardíacos o próficios valvulares. Eso cada vez se ve más frecuente porque hay más dispositivos intracardíacos siendo colocados en pacientes. Y la utilización de los criterios de DUC modificados es limitada en este grupo de pacientes. Por lo tanto, el desarrollo de nuevos métodos diagnósticos es clínicamente importante. Los criterios de DUC modificados, seguro que todos ustedes conocen, se centran en criterios patológicos y criterios clínicos y el estudio de estos criterios clínicos, si son mayores o menores, van a definir la posibilidad de la endocarditis infecciosa. Y uno de ellos es el criterio ecocardiográfico. Nosotros sabemos que el ecocardiograma puede ser normal o inconclusivo en hasta 30% de los casos de endocarditis en prótesis valvulares y dispositivos intracardíacos. Por lo tanto, avances en métodos de imagen son necesarios para aumentar la capacidad diagnóstica. El CT cardíaco, la resonancia cerebral, el PET-CT con leucocitos marcados y el PET con FRG son métodos que pueden ayudar a aumentar la capacidad diagnóstica en estos casos. El PET-CT es una técnica muy útil, pero necesita un preparo adecuado del paciente. Nosotros vamos a revisar por qué de esto después. Los leucocitos expresan alta densidad de transportadores de glucosa y presentan intenso metabolismo. Entonces, el PET puede ser útil marcando el aumento de metabolismo en la área a donde se piensa que hay una infección. Estudios recientes demostraron buenos resultados en endocarditis de prótesis o dispositivos, tanto por análisis visual como por análisis cuantitativo utilizando un método llamado SUV, Standard Uptake Value, que es utilizado bastante en oncología. Aparte, por ser un método que hace un examen de cuerpo entero, permite diagnóstico de eventos embólicos. ¿Y por qué el preparo adecuado es fundamental? Es fundamental porque fisiológicamente el miocardio, el músculo cardíaco capta glucosa, capta FRG. Y eso no puede pasar en el momento que hacemos un PET para endocarditis porque la captación de FRG no permite la visualización adecuada o muchas veces dificulta la visualización adecuada de un foco infeccioso, de un foco hipercaptante. Entonces, es necesario hacer una ayuna de por lo menos 12 horas con una dieta pobre en carbohidratos y rica en gorduras para hacer una supresión de la captación de FDG y hacer un shift del metabolismo del músculo cardíaco para ácidos grasos. Así que esta supresión, como vemos en este ejemplo acá en la literatura, es lo deseable para poder tener un desarrollo diagnóstico, una capacidad diagnóstica adecuada del PET en estos casos. Estos son ejemplos de la literatura. Vamos a después revisar en el final de la charla algunos casos míos de mi institución. Este es una endocarditis infecciosa de tubo aórtico. Lo que vemos es esta captación anormal que define entonces el diagnóstico de infección. O alrededor de la válvula órtica y mitral, también en las prótesis, podemos entonces detectar con este aumento de captación una infección en la prótesis valvular. O también una infección en el marcapaso o en los electrodos del marcapaso, también pueden ser detectados con el PET-CT. Como les dije anteriormente, la capacidad de hacer un estudio del cuerpo entero permite la detección de eventos embólicos, como acá en este ejemplo, en el músculo de la pierna o en la vértebra. Entonces el PET-CT permite también la detección de eventos embólicos a distancia. Acá existen diferentes patrones de captación. Una captación intensa puede ser una captación apenas en en una parte del anillo periovalvular o focal. Y también tenemos que tener en cuenta que muchas veces cuando se hace una un estudio en un paciente que recién hizo una un procedimiento quirúrgico, el cambio de la válvula, la colocación del prótesis, puede haber un trauma quirúrgico de una respuesta inflamatoria que produce una captación que no es tan intensa. Y tenemos que estar muy atentos a esto para no confundir con una infección. Bueno, este estudio del grupo de la doctora María Pisi, de España, fue un estudio que fue un divisor de aguas para entender el papel del PET-CT en el diagnóstico de endocarditis infecciosa. En este estudio fueron utilizados criterios de Duke y estos criterios de Duke en 92 pacientes prácticamente la mitad no consiguió definir con seguridad el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Después de utilizado el PET, la duda diagnóstica cayó para 5%. Entonces, este estudio fue el primero a demostrar la utilidad del PET-CT de una manera inequívoca en este escenario clínico, con un valor predictivo positivo y negativo muy adecuado de 92 y 88%. En este mismo año, en el 2015, las guías europeas de endocarditis infecciosa definieron que el PET-CT también fue incluido como un criterio de imagen que no estaba, no aparecía antes, aparecía el ecocardiograma, entonces el PET-CT fue, apareció ya como un criterio de imagen para el diagnóstico de endocarditis, así como los criterios vasculares, como por ejemplo, la definición de eventos embólicos a distancia. Y ya no, no, el periodo de tres meses que antes en estas guías eran definidos como importantes para para definir la utilización del PET, ya se sabe en estudios más recientes que teniendo la información de la de la del momento quirúrgico y conociendo el patrón de captación, si es un patrón, un patrón que no es muy intenso, podemos realmente utilizar el PET-CT mismo en un periodo menor de tres meses del momento quirúrgico. Bueno, entonces las guías dicen que después de la utilización del criterio de DUP, cuando existe un alta sospecha, sospecha clínica, pero necesita definición diagnóstica en prótesis valvulares, el PET-CT puede ser muy útil para redefinir la posibilidad o excluir la posibilidad de endocarditis infecciosa. En válvulas nativas no es tan útil el PET-CT exactamente por la característica de la vegetación en la válvula nativa, que son vegetaciones que muchas veces son menores y principalmente ricas en fibrina y no tan ricas en granulócitos, en neutrófilos, entonces la actividad metabólica no es tan intensa, pero si el valor predictivo positivo se mantiene, el problema es cuando es negativo, que por la característica de la vegetación puede haber infección y no haber mucho metabolismo, entonces el valor predictivo negativo no es tan bueno, pero el positivo sigue siendo bueno, o sea, si mismo en una válvula nativa, si hay mucha sospecha clínica y el PET es positivo, tenemos que creer en el diagnóstico, y esto es lo que muestran algunos estudios con pequeño número de pacientes, que el PET-CT puede ayudar en casos que existe duda diagnóstica a aumentar la certeza diagnóstica, como en este estudio de este año también mostrando que después de la utilización del PET, la duda diagnóstica disminuye con la utilización del PET, después de la utilización de los criterios de DUD, como vemos acá en todos los estudios, en todos los pacientes, o en la derecha, en aquellos con válvula nativa, viendo que la duda de los pacientes que cae de 13 para 6, o sea, el mensaje que quiero dejarles a ustedes es que cuando existe duda diagnóstica, mismo que sea válvula nativa y que sabemos que el desempeño del PET no es tan bueno, no es una situación en que tenemos que desconsiderar el PET-CT, solo porque es válvula nativa, porque si el examen es positivo, nos va a ayudar bastante. En prótesis valvulares, ni se habla, las prótesis valvulares es definitivo que el PET-CT es muy útil. Estas metanálisis muestran exactamente esto, con más de 500 pacientes, tres estudios, tres estudios mostrando la sensibilidad a una especificidad en torno de 80%, principalmente en prótesis valvulares, o este estudio más reciente mostrando también una sensibilidad a una especificidad más alta que 80%. Cuando se comparan los criterios de Duke y los criterios de la sociedad europea, incluyendo el PET, lo que vemos es que la sensibilidad es más alta con los criterios de la sociedad europea que utiliza el PET y la especificidad cae un poco. En esta comparación, lo que se ve es que tanto la sensibilidad, cuanto la especificidad, es más alta con el PET de que solo con el ecocardiograma. Es importante también reconocer que existen otros hallazgos que ayudan a definir el diagnóstico de endocarditis como el hipermetabolismo de la medula ósea y del vaso. En los casos definidos de endocarditis, es muy común haber un hipermetabolismo de vaso o de medula ósea y esto puede ayudar bastante. Entonces, vean que en este estudio de este año, 97% de los pacientes que tenían endocarditis endocarditis infecciosa tenían por lo menos, tenían los 12, hipermetabolismo del vaso y hipermetabolismo de la medula ósea. O sea, cuando existe duda diagnóstica, podemos, mismo en el PET, podemos buscar estos hallazgos para ayudar a definir el diagnóstico. Recientemente está más común colocarse TAVI y ya empiezan a aparecer casos de infección en la TAVI. Esto es un estudio pequeño, también mostrando que utilizando el criterio de Duke y después de aplicar el PET, la definición de endocarditis en TAVI aumenta de 7 para 12 casos. Este es un ejemplo de la literatura mostrando el hipermetabolismo en una TAVI infectada. También existen informaciones prognósticas del PET, como en este estudio que evaluó varios outcomes, varios eventos, muerte, infección cardíaca, muerte en un año, recurrencia de hospitalización, eventos simbólicos, y vemos que cuando existe una captación importante del PET, la tasa de supervivencia es más baja y la incidencia acumulativa de eventos es más alta, así como cuando vemos la comparación, si existe una captación baja o intensa, la captación intensa denota una supervivencia de los pacientes más baja. Existen otros trazadores que están siendo estudiados, como la flúor maltotriosis para PET, que marca la transportadora de maltodextrina, que es un sistema que existe exclusivamente en bacterias y no en mamíferos, y eso, claro, es pesquisa básica, pero existen, como es lo que quiero decir, existen estudios en la literatura, pesquisa básica buscando otros marcadores. Bueno, algunos casos de mi práctica clínica, esto es uno de los primeros pacientes que hicimos, un paciente hipertenso, con linfoma en el pasado, con dos historias de cambio de prótesis, de colocación de prótesis en 2013 y 2015, fue admitido en el hospital con fiebre, hizo un ecocardiograma que no mostraba ninguna alteración importante, no había absceso, no había vegetación, pero existía una clínica muy sospechosa y una hemocultura positiva para Staphyloaureus, y se pidió un PET, y el PET mostraba una captación importante perivalvular, caracterizando entonces el diagnóstico de infección de endocarditis infecciosa, y un mes después apareció el absceso en el ecocardiograma, y esta es una de las ventajas del PET, de no necesitar la alteración morfológica que el ecocardiograma precisa para hacerse el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Acá en la imagen 3D, el absceso muy claro. Un otro caso, porque, bueno, entonces este paciente, perdón, este paciente tuvo alta, muy bien, y se quedó muy bien después de la cirugía, entonces colocándose una nueva prótesis valvular. Un otro caso, este es un caso de un hombre de 55 años, que tenía una prótesis biológica tricúspide y un marcapaso, la cuestión acá no era utilizar el valor predictivo positivo, pero el valor predictivo negativo, que también es importante cuando queremos excluir que exista infección, como en este caso, porque uno de los cabos era epicárdico, y el cirujano quería estar seguro que no había infección en el cabo epicárdico, porque el paciente tenía hallazgos de infección en el marcapaso, en la piel, y si tuviera que sacarse el cabo del marcapaso, tendría que hacerse una toracotomía, porque uno de ellos era epicárdico. Entonces, había una infección en el bolsillo del generador del marcapaso, las hemoculturas eran negativas, la probabilidad clínica de infección en el cabo del marcapaso era baja, pero el cirujano quería estar seguro y pidió un PET. El PET mostraba entonces la infección en el bolsillo del marcapaso, como vemos acá, pero lo que vemos en esta imagen del PET, es que el PET no mostraba ningún foco de metabolismo en el cabo del marcapaso, o sea, el marcapaso estaba sin infección. Entonces fue utilizado antibiótico para tratar la infección local, y fue implantado un nuevo marcapaso sin la necesidad de sacarse el cabo epicárdico, sin necesidad de toracotomía. Bueno, este es un ejemplo para mostrar que existen pitfalls, limitaciones, no es todo solo maravillas, y principalmente en pacientes que usan antibiótico por más de 14 días, en que la chance de un falso negativo aumenta. Este era un paciente en un postoperatorio de cirugía ortopédica, con infección local, utilizando ese antibiótico ya mucho tiempo, y tenía un eco transesofágico que mostraba discretas imágenes, y que podría ser una infección, pero sin vegetaciones, se pidió un PET. El PET no mostraba ningún foco de captación, buscamos bastante, no había nada, ningún foco de captación, y lo dimos como negativo, pero una semana después apareció entonces una vegetación en el cabo, en el ecocardiograma, y claro, esto es un caso de falso negativo, porque el paciente estaba utilizando antibiótico por más de dos semanas, entonces, muy importante. Este es el último caso, un paciente que tenía una prótesis aorta cardiológica en 2018, empezó con fiebre, el sudor, reempezó con, internó por 44 días, no fue hecho el diagnóstico, reinició con fiebre en el abril de 2019, hizo un transesofágico que fue dado como normal, no se vio ninguna vegetación, pero había una sospecha clínica muy alta, y fue pedido un PET, y este PET mostraba entonces la captación muy clara, definiéndose entonces la endocarditis infecciosa en este paciente, muy claro este caso. Bueno, entonces, en resumen, lo que podemos definir acá de la utilización del PET en endocarditis, es que cuando existe posibilidad, pero no existe confirmación diagnóstica, el PET puede ser muy útil para redefinir el diagnóstico, excluir el diagnóstico de endocarditis, siempre prestando atención si el paciente está usando antibiótico por más de dos semanas, y mismo cuando existe la definición de endocarditis, si queremos detectar émbolos a distancia, eventos embólicos, el PET por ser un examen de cuerpo entero, puede ayudar bastante. El PET es muy útil porque no necesita, como les dije anteriormente, las alteraciones estructurales que son necesarias, vegetaciones, un absceso importante, que el ecocardiograma necesita para la definición de endocarditis, y sí, apenas las alteraciones metabólicas. Por lo tanto, el FDG es acumulado en locales de infección, en prótesis valvulares y dispositivos intracardíacos, existen algunas evidencias de utilidad en válvulas nativas, pero es necesario el preparo adecuado de las pacientes, si no el examen no es útil, disminuye la frecuencia de duda diagnóstica, clasificada como posible, utilizando los criterios de DUC modificados, puede ser importante la detección de eventos simbólicos periféricos, pero atención en la interpretación de estudios con más de dos semanas de uso de antibióticos. Muchas gracias por la invitación para participar de este importante evento. Muchas gracias a la Comisión Científica. Gracias por ver el video.